Ike Williams defiende el título mundial del peso ligero ante el aspirante Bojack. Filadelfia, 12 de julio de 1948. Ya estamos en Saibar, en Filadelfia, el 12 de julio de 1948. El campeón, otro púgil de leyenda, Ike Williams, el hombre del pantalón más claro. Nacido el 2 de agosto de 1923. En Brunswick, enfrente Bojack, cuyo verdadero nombre era Sidney Walker. Nacido en Atlanta, en Georgia, el 1 de abril de 1921. Con el pantalón más oscuro, el pantalón negro, haciendo labores de aspirante. 25 años, el campeón Williams, 26, Bojack. Bojack, era la cuarta defensa del título que hacía Ike Williams, del título que obtuvo al vencer a Juan Zurita por KO en el segundo asalto, el 18 de abril de 1945. Un púgil extraordinario. Este Ike Williams, que estaba acreditando ser un boxeador de muchos quilates, algo que al principio se le había negado. Después de vencer a Zurita, revalidó la corona con Ronnie James en Cardiff, en Gales. Más tarde, en el 47, se enfrentó a Bob Montgomery, en Filadelfia, noqueándole en seis asaltos. La tercera defensa fue con Enrique Bolaños, en Los Ángeles, el 25 de mayo de 1948. Venciendo Ike Williams por puntos en 15 rounds. En cualquier caso, esta iba a ser la defensa más difícil del campeón, desde que obtuviera el cinturón acreditativo. Boxeadores de media distancia, como pueden apreciar, golpeándose con gran dureza. Observen ahí cómo amaga con el bolo punch. Bojack, el aspirante. Este hombre que debutara en 1940, haciendo combate nulo, con Frankie Alien, en Hoyoc. Ya sabía lo que era ser campeón del mundo, Bojack. Dos veces lo había conseguido. En 1942, el 18 de diciembre, había vencido a Tippi Larkin. Por KO en tres asaltos. Más tarde lo había revalidado en el 43, el 19 de noviembre, con Bob Montgomery, en Nueva York, por puntos en 15 rounds. Perdió con este mismo boceador, el entorchado, un año más tarde. Y aquí le ven ustedes haciendo labores de aspirante, en 1948. 93 victorias para Williams, con 10 derrotas y 4 combates nulos. 45 nocaos, un 48 por ciento. No es un porcentaje elevado, pero tampoco Bojack se caracterizaba por ser un tremendo pegador. 67 victorias y 12 derrotas. 34 nocaos, un 51 por ciento. Pelea a priori, muy pero que muy igualada. De aquí tendría que salir el campeón sólido. El hombre que más tarde diera oportunidades a los que venían detrás. Hombres de una gran calidad, todos ellos. Esperaban su oportunidad, hombres como Jesse Flores, como el mismo Enrique Bolaños, como Freddy Davidson, como James Carter. Bojack, como el campeón de Williams, comenzó su carrera profesional en 1940. Pugiles que estaban llamando con fuerza a las puertas del título mundial. El título que en este momento tenía este boceador. Hay Williams, el hombre del pantalón más claro. Un joven todavía de tan solo 25 años. Hay Williams, la verdad es que nunca ganó sobre el ring el dinero que hubiera merecido por su enorme talento. Fue campeón del mundo durante casi 6 años. Este combate se retransmitió en directo por televisión. Y se tuvo que retrasar 40 minutos hasta que un senador acabó su intervención en la convención demócrata que se celebraba al mismo tiempo. Anécdotas históricas en esta extraordinaria colección donde tienen cabida todos los mejores boxeadores de épocas pretéritas y de la época actual. Vemos como Bojack, que empezó a pelear en la Battle Royale, hacía verdaderas batallas. Ya trabajaba limpiando zapatos en el selecto club de gol de Augusta, sede del legendario Master. Y se dice que algunos socios le ayudaron económicamente para que pudiera entrenar. Nos vamos al sexto asalto. Asalto definitivo, estén ustedes muy atentos. Observen ahí cómo ha salido, cómo ha salido el campeón. No dando ni un momento de respiro a Bojack, que está a punto de perder por knockout. Busca el rincón neutral. Vamos, señor árbitro. El árbitro muy mal, muy remiso. Incluso pregunta a E. Williams si debe seguir golpeando. Fatal el árbitro. A él había que haberle golpeado de esa manera. Pero la victoria de E. Williams... Sensacional en cualquier caso. A la victoria de E. Williams.